¿Cuánto tienes que andar con esos sacos de ropa? Un kilómetro. ¿Puedo ayudarte a cargarlo si no me fallan las fuerzas? Yo me llamo Frank Whitley. ¿Tú cómo te llamas? Me llamo Carl. Tras pasar 25 años lejos, Carl vuelve a casa. Carl, mamá ha dicho que te puedes quedar con nosotros. Mucho gusto, Carl. Bienvenido a nuestro humilde hogar. Y este pueblo ya nunca volverá a ser el mismo. Carl, a ver si averigüas qué le pasa a este trasto. No funcione y todo parece estar perfectamente. No tiene gasolina, Andy. Me gusta tu forma de hablar. Me gusta tu forma de hablar. Pero de pronto algo. Eres muy retrasada, ¿no? Basta, Doyle. Salió mal. Vamos a ser una familia, Frank. Mi familia. Doyle. Es un monstruo. Un día ese hombre va a hacer daño a ese chico. A veces, los héroes surgen de los lugares más insospechados. Lauren Films presenta la película ganadora del Oscar al mejor guión original. Escrita, dirigida y protagonizada por Billy Bob Thornton. Con Dwight Joacham, John Ritter y J.T. Walsh. ¿Volverás a matar a alguien alguna vez? No creo que tenga ningún motivo para matar a nadie.